Hola, hola, ¿qué tal todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas a lograr resultados extraordinarios. Señores, hoy vamos a hablar de el lenguaje para venderlo todo. Esto está basado en el libro El Lenguaje del Éxito de Tom Sankt. Les pido como siempre que compartan la transmisión. El objetivo es llegar a más personas, es inspirar a más personas en el mundo, razón por la cual les pido que compartan la transmisión, por favor, por favor, por favor, para que podamos llegar a más, más personas. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Empecemos con el tema. Lenguaje del Éxito, señores. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, déjenlo aquí en la transmisión y nos vamos resolviendo conforme vayamos avanzando. Entonces, fíjate, lo primero que tengo por decirles al respecto de cómo comunicarse para vender es que antes la comunicación en las ventas era muy diferente. Recuerdo que hace un par de días estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y de hecho estaba caminando hacia el baño y llevaba una de estas camisas, una que dice vende, aprende a vender o muere en la pobreza y se me acercó una persona y me dijo wow, aprende a vender o muere en la pobreza y me dijo usted es vendedor y yo le dije no precisamente yo lo que hago es entrenar a emprendedores a que puedan hacer negocios por internet. Ah, o sea que eres el vendedor, me dijo. Y le dije sí, sí soy vendedor. No me quedaba otra opción. Y recuerdo que esta persona luego me dijo y eres vendedor de tiempo compartido. Y yo le dije no, no soy vendedor de tiempo compartido. Ah, es que yo sí soy vendedor de tiempo compartido, me dijo. Entreno a personas. Ahorita voy para Costa Rica a entrenar a un equipo de ventas de tiempo compartido. Ah, fenomenal. Le dije y bueno, ahí quedó la charla. Pero lo que quiero comentarte al respecto de eso, muy importante para empezar el tema de hoy, de cómo y por qué debes comunicarte de cierto modo hoy en día, si quieres aprender a vender exitosamente, es porque en el caso de algunos negocios he acostumbrado a hacer el hard selling que dicen, no presionar a la gente a que compre. Literalmente. Eso hoy en día ya no es la mejor opción. Sobre todo si quieres hacer ventas en el largo plazo. Aprende de eso. Si tú quieres hacer ventas en el largo plazo, la mejor manera de vender y comercializar un producto es a través de, primero, tener al prospecto adecuado. Anota eso. Tener al prospecto adecuado. Si no tienes a la gente correcta con la que estás hablando, puedes hablar con 10, con 20, con 50. Y no vas a poder cerrar ninguna venta. Segundo, tener el producto adecuado. ¿Qué significa? Que la persona tiene una necesidad y tú tienes que tener un producto que justamente encaje con esa necesidad. Aquí lo estoy haciendo de manera visual. La persona tiene una necesidad, un problema que quieres solucionar y tú tienes que tener un producto para ofrecer que justamente encaje con esa necesidad. ¿Por qué? Porque básicamente un vendedor hoy en día es una persona que recomienda las diferentes opciones que existen hoy en día a todos los clientes. Eso es un vendedor hoy en día. Antes era alguien que te perseguía, que te obligaba, que te decía las cosas aunque no quisieras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy en día un vendedor es aquella persona que verdaderamente recomienda los productos que más te van a funcionar a ti. ¿Quieres vender más? Tienes que tener ese lenguaje. Escuchar al cliente para saber qué necesita y luego ofrecerle específicamente lo que está necesitando. Y debes hacerlo con toda cordialidad, con toda transparencia, con toda realidad. Te lo puedo decir muchas veces. Yo he hablado con personas regularmente cuando yo hablo con algún prospecto. Son prospectos de alto nivel de 5, 10, 20 mil dólares o más verdaderamente. Y con estos prospectos el mayor problema que yo tengo es entender si yo soy el producto adecuado para ese cliente. Porque puede ser que alguien me pida, por ejemplo, alguien hace poco me pidió, tú puedes desarrollar una aplicación de celular que haga y empezó a decirme todas las ideas que tenía y era algo tremendamente complejo. Y me dijo, y yo le dije, ¿cuál es tu presupuesto? Ah, pues unos 5 mil dólares. Y le digo, no, yo no soy el vendedor para ese producto. ¿Por qué? Porque una aplicación como esa debe valer por lo menos 25 mil dólares. Y hoy en día yo no tengo a los desarrolladores, a los programadores que puedan hacer una aplicación tan complicada. Además de que por lo mínimo vale 25 mil dólares. Entonces fíjate que, o más quizás, 35 o 40 mil dólares es una aplicación con todas las características que esta persona estaba solicitando. Y su presupuesto era 5 mil dólares. Entonces yo como vendedor le dije, verdaderamente no tengo un producto que te pueda apoyar, que te pueda aportar, que te pueda solucionar tus problemas. Ese es un gran tip como vendedor. Que la gente sepa que si tú le vas a ofrecer un producto es para solucionar su problema, es para ayudarlo y no nada más por venderle algo, no nada más por sacarle dinero. Si tú ofreces productos por sacarle dinero a alguien, te lo voy a decir, puede ser que te compre una vez, puede ser que te compre dos veces, quizás hasta tres veces, pero ya no vas a tener más negocio con esas personas. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama el Mastermind. Este Mastermind nos reunimos junto con otros empresarios que ya tienen un negocio o quieren iniciar su negocio de diferentes temas, marketing de afiliados, infoproductos, coaching y bitcoins. Y durante un mes los entreno de manera personalizada uno a uno a que inicien estos cuatro negocios. Este programa tiene un precio de 500 dólares realmente súper bajo en comparación con algunos otros programas que nosotros tenemos de 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Pero es un acompañamiento personalizado o semi personalizado conmigo y verdaderamente las personas que han sido parte de este programa salen felices, extremadamente felices. Salen con conocimientos específicos, con amistades con las que pueden hacer negocios, con todas sus dudas resueltas, con sus negocios andando, si no han puesto en práctica obviamente, pero hacemos todo lo posible durante 30 días y más para que realmente tenga un resultado. Entonces, fíjate, cuando yo pongo a una persona en ventas, cuando tengo un equipo de ventas que está haciendo llamadas, lo hace con toda la confianza del mundo de saber que el producto es de altísima calidad y que va a ayudar a otros a obtener resultados. Eso es lo más importante, señores, que debes tener en tus productos. Si tú como vendedor o tus vendedores no confían en el producto, con total certeza, nunca, 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 nunca vas a poder hacer ventas con máxima efectividad. Nunca. Así que asegúrate, primero que nada, tenga el prospecto correcto. Si tú hablas con una persona que no tiene dinero, por más que le trates de insistir, que le digas por la derecha, por la izquierda, que le muestre los beneficios, eso era, que te digo, hace unos 5 años quizás tú podías convencer a alguien, mostrándole los beneficios, diciéndole que quisiera ser millonario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, verdaderamente no, no funciona, ¿sí? No funciona así como podría llegar a funcionar si tú realmente sigues el segundo consejo, que es tener el prospecto correcto y que sepa que estás para ayudarlo, que sepa que estás para solucionarle sus dudas. No lo fuerces, no lo fuerces. Yo lo he hablado ya tantas veces con mi equipo de venta y yo les digo, tú tienes una cuota a quienes tienes que llamar por día, pero si no quieren el producto, no lo esfuerces, porque es lo peor que puedes hacer. Que alguien no quiera comprar un producto y tú trates de que compre ese producto, ¿sí? Bueno, esas son lecciones importantes al respecto de las ventas. Si tuviera que darte otra lección fundamental, aquí en el libro de Tom Sand, hay algo que me gustó mucho, y es lo siguiente, mira, la paja, el sinsentido o el argot, y lo equivoco, son estilos de comunicación inadecuados, aficionados. ¿A qué me refiero con la paja, el sinsentido? Muchísimas veces yo he oído personas que tratan de vender un producto a cualquier costo, a cualquier costo se refiere incluso diciendo cosas falsas. Y con cosas falsas no me refiero a exageraciones, simplemente una cosa falsa, por ejemplo, por ahí hay una cosa muy famosa que dice un script, que es un script de falsedad, ¿sí? Es muy efectivo, hace ventas, pero es un script de falsedad. ¿Cómo funciona este script? Yo no lo utilizo, yo utilizo la sinceridad como método de ventas. En estos tiempos, la mejor metodología de ventas se llama sinceridad, decir la verdad. Si tengo un producto que te sirve, te lo hago saber. Si no tengo nada que te pueda ayudar, no tengo nada. Somos buenos amigos, salimos a comer, tomamos un café, lo que tú quieras, pero no te voy a ofrecer algo que no sirve. Que no te sirve a ti, porque puede ser que el producto sirva y sea fenomenal, pero a ti no te sirve. Puede ser la realidad. Entonces, fíjate, la sinceridad es el mejor método de ventas y hay por ahí un guioncito que dice que tú tienes que escuchar al cliente y si el cliente te dice que quiere hacerse millonario, tú le dices, este producto te va a hacer millonario. Si el cliente te dice que quiere perder peso, tú le dices, este producto te va a hacer perder peso. Si el cliente te dice que quieres mejorar su espiritualidad, tú le dices, este producto va a hacer su espiritualidad. Cuando el producto es una tijera, es un carro, no te va a hacer ni millonario, ni mejorar tu espiritualidad, ni perder peso. Se trata entonces de empalmar las necesidades del cliente con tu producto o servicio. Y que realmente sepa que le va a servir y para qué le va a servir. Hoy las ventas, te lo puedo decir, en algún momento alguien dice las ventas se hacen por emoción. Tiene toda la razón, pero si tú a esas ventas por emoción no le agregas la razón, lo que vas a tener es un montón de clientes enojados, un montón de clientes criticando, un montón de clientes que no entendieron lo que compraron, un montón de clientes que están locos. No van a querer trabajar contigo nunca más. Porque les mentiste, les mientes una vez, imagínate, te voy a poner un ejemplo. Si a ti te mintieran una vez, dos veces, tres veces, ¿tú qué harías con la persona que te miente tres veces? La quieres, le das un abrazo, le comes chocolates o por el contrario, te molestas con esa persona y ya no tienes ningún tipo de relación, de interacción con esa persona. Pues creo que es más cercano, si eres una persona normal, que no te acerques a esa persona, que no aprecies a esa persona y que no vuelvas a tratar de hacer negocios con esa persona. Tienes que asegurarte que estás hablando con sinceridad y que el producto realmente sirve para solucionar el problema. Así que, el lenguaje de las ventas en esta nueva etapa en la que estamos hoy en día es la sinceridad, la emoción, sí, pero añadida a la razón. Antes que nada va la razón. El cliente tiene que saber qué está comprando, para qué le va a servir, que realmente es valioso, que vale más de lo que va a pagar por él. El Mastermind, por ejemplo, con nosotros, es un programa que, ahora estoy pensando en sacar uno similar de seis meses de duración, donde yo voy a entrenar uno a uno a las personas para hacer disciplina en su vida y va a costar 5 mil dólares, por ponerte un ejemplo, 5 mil dólares por trabajar uno a uno con alguien durante seis meses. O puede ser que más, estoy pensando en 15 mil dólares por ese tipo de programas, porque literalmente me van a tener completos para ellos. Van a poder escribirme por teléfono, llamarme, mandarme al WhatsApp y llorar conmigo y decirme cuáles son sus problemas. Yo le voy a poder apoyar a que se convierta en un ser humano extraordinario, en un ser humano que tiene disciplina, en un ser humano que tiene confianza, en un ser humano que puede hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos entonces de un Mastermind, donde es uno a uno personalizado, de un mes de duración, vale 500 dólares. Tú sabes que es algo que tiene un valor tremendo en comparación con lo que realmente estás pagando. Entonces fíjate, sinceridad, emoción y razón. Los tres secretos de las ventas del siglo XXI. Sinceridad, emoción y razón. Si tú implementas estas técnicas, vas a vender muchísimo más en tu negocio. Señoras y señores, prepárense porque ya vamos a ir a Perú próximamente, ya a partir de, ¿qué te puedo decir? Miércoles, a partir del miércoles de esta semana ya vas a poder registrarte en Perú. Seguramente vamos a poner las entradas con un precio más bajo conforme la fecha se vaya acercando a Perú. Así que si estás ahí, tienes que reservar tu lugar lo más rápido que puedas. Porque vamos a ir aumentando los precios conforme se vaya acercando la fecha del gran evento en la ciudad de Perú. Así que a partir del miércoles, prepárense, va a ser el evento más grande de todos los que ha habido en el Club de la Mente, episodio 500. Espero que me acompañes, que celebres conmigo este récord Guinness de leer mil libros en mil días, señoras y señores. Te pido que compartas la transmisión ahora mismo, dale compartir, nada te cuesta darle aquí en el click, compartirlo en grupos, en una fanpage, en tu perfil. Para que otras personas también puedan conocer esta información. El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Ya lo saben, si quieren una masterclass gratis sobre cómo generar seis cifras en internet, mándame un mensaje. Voy a entrenar a 10 personas este mes para enseñarles cómo hacer un negocio de hasta 100 mil dólares anuales en internet. Si estás interesado en eso, mándame un mensaje a la fanpage. Vamos a estar en contacto. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue El Club de la Mente.